hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy charly brick y el día de hoy vamos a hacer la reseña del set de lego city tienda de alimentos y bueno chicos pues el día de hoy vamos a hacer la reseña de este pequeño set de lego que tenemos aquí creo que es un gran set que podemos integrar a la ciudad entonces por esa razón decidí comprarlo pero vamos a hacer su análisis un poquito más a detalle la parte de atrás es una caja pues bastante delgadita y bueno vamos a verlo un poquito más a detalle porque es un set que realmente desde mi punto de vista creo que vale la pena agregarlo a la ciudad modificarlo y bueno poderlo integrar y bueno chicos vamos a revisar la tienda un poquito más a detalle un poquito más a fondo y vamos a acercarnos para poder ver pues bueno esa es la fachada en general de este lado tenemos lo que viene siendo parte de la vista desde afuera donde podemos ver pues estas canastitas de verduras que tenemos creo que son verduras pues bueno muy buenas en este caso tenemos que son una zanahoria y también en la parte del elote que es una pieza especial es una pieza especial ¿no? para este set bueno y bueno más bien para esta oleada creo que no la he visto en otro set o algo así por el estilo y de aquí tenemos pues un poquito más de manzanas cuestiones de de flores aquí afuerita es como algo muy no sé muy bonito que se puede ver desde afuera también está en la parte del letrero con una zanahoria gigante la cual pues la podemos mover ¿no? de este lado contamos con un estacionamiento el cual pues tiene la función de que un carro entre por este lado se estaciona ahí y por el otro lado entre el montacargas ¿no? y listo o sea es como la única función que tiene pues de estacionamiento ¿no? aquí entra en montacargas creo que es algo muy bueno y bueno desde otro lado tenemos también una pequeña caja con botellas ¿no? para almacenarlo también entrando a la parte de acá adentro podemos encontrar esta zona que es de bebidas un cajero en la zona con panes y bueno aquí es donde entra como esta parte de la mercancía entra y sale por aquí ahorita está un poquito apretadito pero bueno es esta cuestión de acomodar bien las piezas y ya entonces llega esto aquí aquí están botellas y aquí hay como esta parte de la pescadería y aquí bueno pues está la caja ¿no? donde está nuestra minifigura para atender y bueno pues tiene la función de estar jugando con ella por lo tanto no tiene un techo sólido simplemente es como la pura fachada la parte interna de esto no trae mucho detalle ni nada los paneles solares y creo que sería todo ¿no? las ventanas grandes la puerta unos cuantos stickers y listo de aquí podríamos pasar a revisar lo que son los vehículos un poquito más a detalle viendo los vehículos más a detalle bueno pues nos encontramos que este es un carrito muy sencillo realmente pues bueno tiene esta base ya aquí abajo predeterminada la cual le agregamos las llantitas y listo ¿no? tenemos el cochecito, vidrios sencillitos, el techo igual, la parte de enfrente nos podemos dar cuenta que es eléctrico ¿no? y esta es la parte de acá atrás y bueno este es un vehículo que puede usarlo cualquier minifigura de este otro lado tenemos el montacargas que creo que bueno para mí más bien es una pieza muy importante en este set ya que la puerta como esta parte de ir jugando con esto con las cajitas ya que todas las cajas traen esta parte y pues las pueden ir dejando de un lado al otro ¿no? lo dejan y lo recogen y listo ¿no? o sea es algo muy bonito también la pieza de montacargas creo que es sencillo pero elegante a la vez trae una plaquita aquí de prevención y listo pues esto lo maneja la persona de mantenimiento del almacén más bien y bueno pasemos a ver las minifiguras ustedes comentenme cuál de estos dos vehículos es su favorito y bueno chicos de este lado tenemos las cinco minifiguras de este set creo que son minifiguras muy buenas para venir en el set tenemos primero que nada la minifigura de una botarga de chicharros si no me equivoco la cual pues carga un pequeño cartelito creo que si tenemos más botargas de alimentos sin problema las podemos colocar en la tienda para que estén ahí haciendo publicidad es una minifigura pues muy sencilla con un torso repetido en la parte de abajo igual la carita también trae un cabellito para cambiárselo cuando deje de trabajar luego tenemos al señor de la tienda el encargado lo podemos ver aquí con su pequeño mandil y bueno creo que es una pieza igual bien detallada por ambos lados la parte de su torso igual trae muy buena impresión y creo que en sí esta minifigura no la había visto la carita sí pero la minifigura no bueno el torso no y la de la niña ahora sí y bueno pues esta es una cara muy repetida en cuestión de la niña nada más trae una expresión el suétercito creo que es el primer torso que tengo con esta impresión creo que es bueno después la trabajadora del montacargas una pieza pues muy clásica podríamos decirlo pantalones azul marino el torso si trae cierto color y los guantecitos no la cara igual muy sencilla trae doble expresión que podemos ver por acá atrás y bueno pues esta es la cuarta minifigura que encontramos por último pero no menos importante creo que la pieza más especial de este set es la pieza de el comprador el cual pues tiene una prótesis en la pierna izquierda no es una pieza pues muy importante donde se ve la inclusión también de todas estas personas que tienen ciertas capacidades diferentes y bueno la minifigura de la carita es la misma una sola expresión un cabellito igual muy clásico y la playerita pues creo que sí es diferente en tan solo mi colección yo no la tengo pero no sé si esté en algún otro set me encantó la impresión de la lista creo que es muy buena y bueno para agregarlo aquí junto a una pieza muy importante pues es este pequeño carrito de supermercado comprando ya otros sets y otras piezas de Lego Friends creo que podría ser muy buena la inclusión que tendríamos con tantos carritos para nuestro supermercado y bueno creo que estas serían todas vamos a ver la colección de piezas extra que viene en este set podemos encontrar bueno estas son las piezas extra que vienen piezas muy sencillas pero pues nos caen bien no el cabellito es de la minifigura que trae la botarga de chicharo y bueno pues más plantitas y piezas muy sencillas como para ponerle a otras botellas no bueno piezas que nunca están de más en nuestra colección y bueno chicos como ya lo vimos es un set que contiene gran cantidad de piezas gran cantidad de minifiguras creo que son minifiguras un poco buenas no están recicladas ni nada por el estilo los vehículos que también trae son algo muy importante que le da no sé como que otra parte de la construcción tener un montacargas un pequeño carrito ahí color rojo la botarga es un muy buen elemento que tenemos y pues también la inclusión de una minifigura con una prótesis en la pierna creo que también es algo muy bueno que podemos encontrar desde un punto de vista si acaso algo que le haría más falta es esta parte del pechito pero también recordemos que incluye piezas para la carretera entonces creo que es una pieza muy buena un set en general muy bueno y también por su precio un precio de 1500 creo que está al alcance para integrarlo a la ciudad y bueno déjenme en los comentarios que opinan ustedes de este set y nos estamos viendo en un próximo video pero antes de irse no olviden suscribirse dejar un comentario darle like a este video y compartirlo eso me ayudaría mucho yo soy Charly Brick nos vemos en un próximo video Chau! Chau!